¡Hola! Bienvenidos a Random Topic. Bienvenidos a MuLegend con el amigo Morty. ¡Buenas! Me lo he traído hoy para hablar de un tema bastante interesante que se está dando últimamente en MuLegend. Vosotros estáis viendo imágenes de mi día a día en el Mu, formeando salas del deber y hay fragmentos de alguna mazmorra mítica. Cositas que iré poniendo de fondo para amenizar la charlilla de hoy que va sobre el poder del personaje. ¿CP o PC se llama? ¿Cómo es? ¿Morty? Da igual. El poder del personaje. Básicamente, vuestro poder. Lo que os pone arriba, que en mi caso creo que es 105.000 o algo así. Y también de las colas que hay en cualquier mazmorra. Porque no sé si se habréis dado cuenta, supongo que los que estáis jugando sí, que últimamente de normal ya, Morty, entrar en una mazmorra en Party hay que hacer cola. Sí, y además bastante largas algunas veces. Sí, las hagas del deber un poco menos porque supongo que como se tiene que farmear y es muy fácil, a la gente le da igual entrar con cualquier persona, ¿no? Pero son rápidas y el poder dentro de lo que cabe es la velocidad a la que la termines. Sí. Porque no son complicadas los bosses. Es más difícil quizá encontrar el equipo para el Castillo Sangriento. Sí. Y también para la Torre Infinita. Esos dos ahí ya se vuelve un poco más quisquilloso la gente para aceptar Party. Pero, ojito, no sé si ha sido últimamente a intentar hacer mazmorras míticas. De esas épicas. No ha sido últimamente, ¿verdad? Bien. No, no. Pues, si antes entrar en el Castillo Sangriento o en la Torre Infinita se volvió difícil porque la gente solo quería jugar con gente de un poder similar a ellos. Es decir, si yo soy 100.000 y viene alguien de 85.000 que acaba de subir en el 65, pues ya no quiero, es como si yo no quisiera jugar con él porque tiene poco poder, va a ser un lastre y me va a perjudicar en la mazmorra. De la misma manera, si yo intento entrar con alguien que tiene 120.000, pues no me quiere porque solo tengo 105.000 y para él soy un lastre y no vamos a hacerlo tan rápido o tan bien o no vamos a lograr la mazmorra porque mi poder no es el adecuado. Pese a que la mazmorra me deja entrar porque sí tengo ese poder adecuado. Esto, que antes era un poco complicado de ellos entrar en algunas, se ha convertido en un sistema elitista y muy triste en el juego. Si no estás en un clan con el que entrar a hacer grupos o no tienes un nivel muy alto, ya sea también de nivel de alma, que eso también afecta a tu equipo, sino también del poder bastante alto, la gente no te quiere. Y te puedes pasar tranquilamente, pues no sé. Antes he estado, creo que en la puerta de una mazmorra épica he estado unos 40 minutos. 40 minutos, evidentemente no estaba mirando la pantalla lo loco, es decir, iba mirándola, iba mirándolo mientras hacía otras cosas, iba mirando a ver si la mazmorra salía, pero no ha salido. De hecho, la gente ni siquiera se pone en cola ya. No se ponen en cola aleatoria, entran con grupos prehechos, piden party, mira si eres del grupo, si eres de su poder y si no, directamente ya no se ponen, no se arriesgan. Y la gente que no tenemos ese poder, pues no hacemos mazmorra. ¿Qué te parece, Morty? Pues hombre, me parece correcto. Todo el mundo empieza por niveles bajos y llegará un momento en que sí o sí necesites equiparte y que te lo hagan un poco, entre comillas, la mazmorra, la gente que tiene un poco más de experiencia o mayor nivel o mayor equipos. Entonces no veo bien el que llegue un novato y no pueda hacer la mazmorra. Es así de simple. Porque llegues y no tengas el nivel, no me parece nada correcto. Pero es que además, yo he hecho mazmorra con gente que tiene menos nivel que yo, me da absolutamente igual. Pues tardamos más, tardamos más, morimos alguna vez, pues morimos alguna vez, no pasa nada. Pero una de las cosas que ha tenido históricamente la creación del matchmaking este del buscador de grupos o buscador de mazmorras era que tú solo podías hacer mazmorras con desconocidos y eso hacía que podías hacer todo el contenido del juego sin necesidad de estar en una guild o de tener amigos dentro del juego. Eso se inventó como un sistema para facilitar el acceso a las mazmorras o al PvP sin tener que estar en un clan. Pues tal como lo han hecho aquí, pues no tiene mucho sentido. Es un poco absurdo. No me gusta. Es un sistema que se hizo para encontrar parties también más fáciles. Pero sí que es verdad que está más pensado para la persona que no tiene una party o una partida a lo mejor que entras tú y otra persona más al que estás ayudando o simplemente jugáis dos personas porque a los demás amigos pues no quieren jugar, pues no les interesa y demás. Entiendo que para eso es, ¿no? O sea, yo entro contigo y ninguno de nosotros, los otros compañeros juegan al MU, pues yo entiendo que para eso es esa herramienta, ¿no? Es decir, tú y yo entramos o buscamos, mejor dicho, party para pasar más mazmorras. Si ven que nuestros poderes, nuestro poder, digamos, nuestro equipamiento no es el adecuado, pues enseguida o nos echan o se van de la party. Se han ido, o sea, si supieran la cantidad de veces que he estado esperando diez minutos y cuando ya tenía la party entrando, ah, perfecto, venga, vamos a hacer la mazmorra y tal. Y la gente se va para no tener que hacerla conmigo o con otros jugadores. Ojo, eh, que también se da la casualidad. Que igual son más cercanos a mi nivel y yo qué sé, pues con 105.000 alguno me dice, bueno, va, puedes entrar. Pero entra alguien con 90.000 o 95.000 y ya no lo quieren. O sea, es, no sé. Es que yo estas cosas me dan mucha rabia. Porque creas clases de jugadores y eso me revienta. Eso está mal hecho. O sea, la gente no debería poder ver el nivel del equipo de los demás. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, sí, claro que estoy de acuerdo. O sea, es, 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 para mí es un sistema muy, muy injusto, ¿no? El ver el, el equipo de, de, de la persona con la que quiere jugar. No me parece correcto. Porque, pues, el tío puede perfectamente haberla hecho a nivel uno, saber perfectamente las mecánicas, no tener equipo y, sin embargo, te llega un tío equipado al máximo y te, y te la está, te la está liando constantemente. O sea, yo no lo veo correcto eso. O sea, yo entendería, por ejemplo, porque muchos podríais decir ahora, ah, pero claro, es que si tienen peor equipo, pues mueren y hacen que la mazmorra no se haga y tal. Bueno, vamos a ver. Vamos a ponerle un cap al, como en todos los juegos, en el Final Fantasy mismo o en cualquier otro juego. Vamos a ponerle un, un nivel para entrar a esa mazmorra, por ejemplo. Para entrar a esa mazmorra necesita, a nivel uno, por ejemplo, necesitas 97.000 o 100k, ¿vale? De poder. Pues todo el que tenga 100k, que pueda entrar, pero que el otro no sepa si tengo 100 o 200. Si tengo 100 para entrar, déjame entrar. Y que el otro no sepa. Yo juego e intentaré hacerlo lo mejor posible. El nivel 2, yo qué sé, 120k, pues, si tengo 120k, que me deje meterme en cola, pero que el otro no sepa lo que tengo, para que no me eche o para que no se vaya. Porque si el juego me permite entrar es que estoy capacitado para hacerlo. O sea, te debería poner un tope, o un mínimo, perdón, un mínimo, un mínimo para entrar en esas mazmorras, esos niveles, y así que la gente no se rayara. Porque yo también entiendo que, yo qué sé, por otra parte entendería que alguien se apuntara al nivel 5 de una mazmorra mítica con 85k o 100k de poder, que no tiene sentido porque te van a matar solo verte. No tiene sentido que tú puedas entrar ahí, que de hecho creo que no puedes entrar, pero bueno, que no tendría sentido que con 100k te metieras ahí y fueras a nada, a que te carrilearan la mazmorra. Y el que lo están haciendo, pues igual, es una dificultad complicada y no quieren carrilearte la mazmorra. Yo entiendo que eso pase, ¿no? Pues para evitar eso, meter un mínimo de poder y a partir de ahí que vayas entrando, y si puedes, que no te mide tu nivel, que sea como los demás seren neos. Es que no lo acabo de entender. Son cositas, o sea, mira que el juego está muy guapo. Porque a veces la gente, cuando criticas una parte minúscula del juego, como esta, una parte pequeñita, parece que el juego sea malo, que esté diciendo que el juego sea malo. Como pasó con la subasta, que se lió ahí, tú mismo lo has leído. Sí. Que se lió ahí, diciendo, pues el juego es muy guapo. No habéis visto mis segundas impresiones que he hecho en el canal. El juego está muy guapo. Y me gusta mucho. Pero si hay alguna cosilla que está mal, pues también tendremos que hablar de ellos. Y en este caso esto está mal. Hay que regularlo de otra manera, porque estás creando clases de jugadores. Estás creando gente que no puede avanzar si no es con gente de su nivel. Y si no hay gente de su nivel, pues no puede jugar. Se aguanta. Que farme muy lentamente hasta poder llegar a un nivel de poder suficiente. Y como lo tenemos más rápido, pues siempre se va a quedar rezagado. Es una pena. La verdad es que me da mucha rabia. Porque no puedo disfrutar del juego con la suficiente fluidez. No, no. Yo, mira, yo tengo tres personajes a nivel 65 y solamente tengo equipado uno de ellos porque, aparte de que la subasta me ha cerrado, no puedo hacer mazmorras con los otros equipos. O sea, con los otros personajes. Porque no puedo... Tengo el banco hasta arriba y no puedo guardar nada ahí. Entonces no puedo pasar el equipo, si me cae equipo bueno con el mago mío, no puedo pasárselo al arquero o a mi paladín porque no tengo el hueco. No puedo pasárselo por correo y no puedo ni siquiera... Es que no puedo hacer nada. Ahora mismo yo tengo las manos cruzadas o entre comillas cruzadas, ¿vale? Porque solamente puedo jugar a nivel alto o hacer cosas que me interesan hacer en este momento solamente con el mago porque es el único que tengo equipado, entre comillas. Equipado por lo mismo que tú. Tengo 100.000, 97.000, 100.000 de poder y no me está cayendo equipo para el mago. Me está cayendo equipo para los demás. Pero no puedo hacer nada con los otros personajes que están a nivel máximo porque no encuentro tampoco party. O sea, es... No sé. Claro. Sí que es cierto que... Porque alguno podría decir, no, pero yo encuentro parties. Hombre, yo también las encuentro. No estamos diciendo que no pueda jugar. No. Estamos diciendo que la experiencia de juego se ve empobrecida por el hecho de encontrar pocas parties. Yo, por ejemplo, uso siempre la misma referencia porque es el otro juego que juego habitualmente, no por nada. En el Final Fantasy, por las noches sentamos un rato a hacer mazmorras de endgame, ¿no? Hacer un poquito... No es del todo endgame, pero bueno, ahí está, ¿no? Entramos, nosotros le damos a hacer mazmorras y... Y esperamos minutos. ¿Qué? ¿Cuatro minutos? ¿Cinco? A veces uno. O a veces es instantáneo. Y es un juego que tiene, sí, que tiene una base de jugadores muy grande, pero es que Mo acaba de salir. O sea, lo ha petado muchísimo en jugadores. Hay mucha gente por todos lados. No debería haber un problema. Pasa que... ¿Qué sucede? Que has facilitado un método... O sea, has creado un método de búsqueda de equipos erróneo porque te deja ver el poder de los demás. Y después, has facilitado que se puedan hacer grupos externos y a través de ahí entrar por su cuenta. O sea, se hacen grupos, revisan que des el... ¿no? Revisan que des el pego y si no das el pego, pues fuera. Ojo, y con esto de dar el pego o de estar a la altura de hacer la mazmorra, no me refiero a que te permitas la mazmorra, porque tú la Epic 1 la puedes hacer con... Lo decíais algunos de vosotros. Con 88K, con 90K, sabiendo un poco con unas setabilidades interesantes y tal. Se pueden hacer. Sí, sí, sí. La mazmorra nivel 1 yo me la he hecho solo. Pero el equipo que me cae no es el adecuado. Estamos en la misma. Que te dejen hacer ese tipo de mazmorras, pero que después en grupo no la quieren hacer contigo, ya no porque no puedas hacerla, sino porque no estás a su altura, porque no estás a su nivel. Digo, pero ¿qué me estás contando? Digo, ¿qué es esto? O sea, si no tengo el mismo nivel que tú de equipo, no puedo jugar contigo. Pero si la mazmorra me deja hacerla y tengo el nivel para hacer ese... ese grado, ¿no? De mazmorra épica. No sé, me parece algo desconcertante. Yo creo que es otra cosa que deberían modificar un poco para poder seguir creciendo como juego. Y ya sé que muchos... ¿Qué es la beta? Bueno, pues como es la beta, pues vamos a criticar estas cositas para que las cambien, ¿no? Digo yo. No sé, por dar mi opinión. El juego sigue siendo muy bueno y sigue siendo muy chulo y todo está muy guay y mola un montón, pero hay cosillas que hay que pulir. Y me apetecía un poco comentar este tema porque sé que a muchos jugadores os ha pasado que os habéis quedado estancados, ya no solo por la casa de subastas. Tema aparte de la casa de subastas, os habéis quedado estancados porque nos dejan entrar en aguas mazmorras porque muchos jugadores no quieren jugar con jugadores con peor equipo o peor nivel de poder que ellos. Pero en fin, tendremos paciencia y veremos qué cambios hacen en el juego. ¿No, Morty? Sí, sí, sí. Yo sinceramente espero que el sistema este le cambien. Que simplemente den party, que no vean... a la hora de hacer party que no te digan... o que no te vean el poder, simplemente entras y con lo que te encuentres te encuentras y si te quieres salir te sale de party y ya está. Pero no veo bien el que entre ni te digan... no eres apto, ya está. Sí, básicamente eso. Para evitar problemas de gente que realmente no pueda entrar a hacer esa mazmorra porque no tiene equipo o poder de habilidad real para hacer esa mazmorra que pongan un nivel de equipo para cada nivel. Para esto 100.000, para esto 105.000, para esto 120.000 y que, bueno, pues que puedas entrar solo a las que tu equipo te da paso y que cuando encuentres equipo la gente pues lo haga sin saber. Ah, mira, tiene menos que yo, ya no quiero estar con él. Pues no, no sé. Así que nada, sin más darle vueltas al tema, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Esto es simplemente una charla para hablar del tema este que sé que a muchos os está molestando y que, bueno, a ver si, yo qué sé, si os llega a algunos que lo estéis haciendo y, bueno, os cambiáis de opinión y, oye, pues vamos a dar una oportunidad a los que tienen peor equipo. Yo hago party con todo el mundo, gente. Si os encontráis conmigo y tenéis peor equipo que yo, yo hago party con todo el mundo. No os sufráis conmigo y espero que poco a poco los demás jugadores también se presten. Yo sé que es jodido porque si solo tenéis una entrada para hacer, yo qué sé, el adiento de los ancianos o lo que sea, o el... Si solo tenéis una entrada no queréis gastarla en un equipo que puede ser que no logreis acabarlo. Pero, claro, eh... hay gente que no lo va a poder hacer porque pensáis que no puede hacerlo por el nivel de equipo. Hay que encontrar un equilibrio ahí y no los jugadores solos, lo tienen que poner en el juego. Ese equilibrio tienen que encontrar en los juegos. Pero, bueno, poco a poco ya iremos poniendo estos defectillos y supongo que de cara a la versión release, la versión final, estará todo polidito y funcionará de lujo. Porque si no, como decís algunos, Lost Ark y... ¿TL era? ¿TL? ¿El otro? Sí, creo que sí. Se lo comerán con patatas y es una pena porque es un buen juego. Así que, sin más, Morty, me despido. Nos vemos. Como siempre, sigue jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Teo.